Hola que tal, bienvenido a este video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a eliminar los kernels antiguos de nuestro sistema operativo GNU Linux. En este caso en Fedora 18, aunque debe funcionar con otras versiones de Fedora, así como también con otras distribuciones que estén basadas en Red Hat, es decir, como CentOS, Slugware, entre otros. Bien, primero hay que abrir la terminal, loggearnos como superusuario, con el comando su, ingresamos la contraseña, y ahora para eliminar esos kernels antiguos vamos a utilizar el siguiente comando, package-cleanup, espacio, doble guión, y la palabra alt kernel. Con esto se eliminarán todos los kernels antiguos, ya no nos van a aparecer tantas opciones en el group, y vamos a ahorrar cierto espacio en el disco duro. Ante esta pregunta le decimos que sí, para que ya los elimine definitivamente, y ya están eliminados los kernels antiguos. Bien, hasta aquí este video, espero que sea de utilidad. También te quiero comentar que tengo más videos acá en mi canal, puedes revisar acá la lista de reproducción. Te dejaré ahí en el video una etiqueta en la cual puedes hacer un clic y te va a mandar a esta lista, para que puedas ver mis demás videos, que son igual de Fedora 18, 17, 16, y espero que te sean de utilidad. También puedes visitar mi página de Facebook, darle clic en me gusta, para que recibas las actualizaciones de mis videos, y visitar mi blog igual, si quieres. Acá igual estaré subiendo los videotutoriales y tutoriales. Y esto es todo, comenta, comparte, dale like al video, suscríbete, y hasta luego.